Este miércoles llegó al municipio de Tixla, el cuerpo de Freddy Vázquez Crispín, quien fue uno de los estudiantes que resultaron muertos la tarde del martes, cuando un trailer envistió a cinco normalistas sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, cuando realizaban actividades para reunir dinero. Al interior de su casa, el cuerpo de Freddy Vázquez es velado por amigos y familiares, quienes prefirieron no dar alguna declaración sobre el accidente en donde los normalistas perdieron la vida. De acuerdo con la versión de algunos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el cuerpo de Freddy Vázquez será sepultado este jueves en el panteón municipal de Tixla. Para Canal 6 informó Ángel Galeana.